¡Está dentro! ¡Está dentro! ¡Está dentro! Atrás de ustedes van 12 En la puerta donde puse ¡Va para allá! ¡Lucha! ¡Lucario! 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 ¡Ah! Bien rojo De esos perros, que deben dar pelea Contrato cancelado. Si salimos para empujar, empujamos, pero si salimos para defender, la defendemos. 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 Si salimos para defender. Si salimos para defender, la defendemos. Si salimos para defender, la defendemos.